Bueno, pues acude a nuestra sala de prensa ahora el técnico del SICAR Lanzarote, Ciudad de Recife, San José Obrero. David Betancourt, muy buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien, ultimando ya y esperando que sea sábado. Bueno, ¿cómo ha transcurrido, está transcurriendo esta semana de entrenamientos para tu equipo? Pues bien, como las anteriores, con buen trabajo. Esta semana se ha subido un poquito más la intensidad, la velocidad en el entrenamiento, sabiendo de lo que queremos pedir este sábado contra Pérez. Y bien, en líneas generales ya casi preparadas para que empiece. Si bien sabíamos que el partido del pasado fin de semana frente al Vera Vera era un partido bueno e importante, sobre todo por lo que suponía el debut de la categoría, pero no era un partido de la liga de ustedes. Este fin de semana sí que no se puede fallar. Sí, todas las chicas son conocedoras de los rivales que tenemos de aquí en adelante. Sí, está claro que Vera Vera, solo con el nombre ya nos hacemos un poco la idea de a qué nos enfrentamos. Es verdad que una vez terminamos el partido un poquito mal, fueron demasiados goles los últimos 20 minutos, 15 minutos, pero te paras en casa a ver el partido y con las chicas, sobre todo competirle 40 minutos al Vera Vera, pues hay que estar satisfecho de ello. Es verdad que no fue un buen partido, pero bueno, creo que los 40 primeros minutos fueron excepcionales y pusimos a veces contra las cuerdas al rival. Ahora está claro, nos enfrentamos al Pérez y es un rival de los que, de los de tú a tú, de los rivales que tenemos que sacar de dos puntos, sobre todo en su casa, que es donde le tenemos que rascar para que ellas no sumen. Y bueno, ahí, como dicen, tenemos que ir a por todas, ¿no? A matar, aunque la frase ya no esté bien dicha, pero hay que ir a conseguir los dos puntos como sea. Lo peor de este fin de semana, del partido de este fin de semana, es el viajito al que le tienen que hacer frente. Va a ser duro, ¿no? El viaje. Bueno, hay que levantarse un poquito temprano, no tanto, a las nueve, a ver, a las ocho y poco, ocho y algo, hay que estar en el aeropuerto, directas a Bilbao, a la una y algo creo que estamos por ahí. No soy bueno con las horas, a la una y algo estamos por ahí, cogemos coches, yo creo y espero que sobre las tres ya estemos en el hotel y casi casi hasta medias almorzadas y tener una horita o dos de descanso. Después al pabellón o a la instalación estamos en 10-15 minutos y nada, y a jugar, esto es rapidito y a ganar. Ojalá sea así de fase, como se dice, y a la vuelta el domingo ya para Nacerotti. Oye, tú que, pues te iba a preguntar por el rival, bueno, te voy a preguntar primero por el rival, por el Pereda. ¿Qué me cuentas de ellas que has estado viendo por ahí? Pues lo primero que hay en su cancha son bastante complicadas, ¿no? El Pereda es un equipo que, en primer partido contra Aula me gustó muchísimo más el ataque que la defensa, es un equipo muy trabajado y en ataque, pues bueno, tiene una pivote bastante, bastante grande, yo creo que tiene que estar en un metro ochenta y cinco o un pelín más, que ha estado en Málaga jugando. Y tiene primeras líneas muy potentes, alguna brasileña, si no me equivoco la central de Puerto Rico, si no me equivoco, y que lleva algunos años ya allí con ese entrenador. Bueno, es un equipo de uno para uno muy potente, que vamos a tener que pararle eso, ¿no? Las acciones de uno para uno, no tiene tanto lanzamiento exterior, pero vamos a tener que estar sólidas atrás en defensa. Y en ataque, pues está claro, juegan casi todo para la pivote y tienen buenas primeras líneas. Vamos a tener que cortarle esa circulación de balón y que conecten con la pivote. Eso es lo que, en línea general, es lo que se puede decir. Te iba a preguntar antes, pero quería enlazarlo con esto. Claro, ahora y el año pasado ya, pero sobre todo ahora en esta liga donde estábamos ya, tienes esa posibilidad de poder ver los partidos repetidos, descargarlos, trabajar con ellos. ¿Quién te iba a decir a ti hace tres añitos, cuando estabas ahí jugando aquí entre islas, que para poder estudiarte a un rival te iba a costar más con uno de aquí al lado que con uno de la península, ¿no? Sí, sí, está claro que el trabajo es duro desde el terminar partido el sábado y ya se están preparando las correcciones del sábado y el partido futuro que tenemos la semana siguiente. Es duro, es lo que toca. Hay veces que parece que es más la sesión de vídeo que la sesión de entrenamiento. Pero bueno, como tú dices, hace tres años era una manera y no hay tiempo para pensarlo. No me he parado a pensar lo que hacía hace un año o dos, algo que hay que hacer ahora, sino hacerlo, hacerlo de la mejor manera posible. Tengo una ayuda excepcional del cuerpo técnico, así que solo hay que mirar para adelante. Si miras para atrás y te pones a pensar que ya no para. Hoy toca Pereda, hoy sábado toca Pereda y vamos a ver si rascamos los primeros dos puntos de esta temporada. Por último, ¿vas a viajar todos o tienes alguna baja? Sí, en teoría estamos todas, menos Elena que sufrió una pequeña lesión en la rodilla. Esa rodilla está un poquillo mal, ya sabíamos cómo estaba, pero es verdad que tanto Fisio como traumatólogo de Fuertentura decían que no era operable. Pero bueno, ella se ha resentido otra vez y vamos a ver, vamos a tratarla lo antes posible y vamos a ver lo que es, si no es operable. Si es operable, pues se opera y que sea lo mejor posible para ella, que no es una jugadora más joven. Las demás jugadoras por el momento todavía, las típicas, no lesiones, pero dolores o que sufre todo deportista, puede entrenar todos los días, mañana y tarde. Pero sí, en principio vamos a contar con las 13, 14 jugadoras que van a jugar. Pues David, buen viaje, mucha suerte y a ver si serán los dos primeros puntitos para casa. Muchas gracias, a eso vamos. Cuídate, un saludo. A ustedes, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.